¿Va a haber amnistión? Sí, yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando, estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios. Creo que, lo dije además en mi anterior comparecencia, a ver, cuando el gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad, a la normalización de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión.